Sentado el tic-tac, me estresa Me cuesta descifrar, pero me interesa Tu iris llameante, qué cosa tan perversa Me destruye, pero mi armadura sigue ilesa Me permitís entrar, aunque quizás nos haga mal Me permitís fallar, aunque ayer te hizo mal Quiero mejorar, no sé cuánto va a tardar Es algo nuestro que nos vuelve a llamar Camino y el tic-tac sigue presente Es el pasar de los sucesos de forma intermitente Permitime descansar y relajar mi mente Así sabré cómo se siente No sé cuántos ejércitos debemos derrotar Hasta darnos cuenta de que somos impensibles Hoy, mañana y siempre, quiero que me mires Que prendas ese fuego, que tus ñagadas me inunden Y continúe sonando en el corazón de mi estrato Es tu silencio aquel que habla cada rato Tu sencillez me obliga a romper el pacto Es por nosotros que me gusta este acto Y que creeré, me hundís en tu Amazonas Y que creer, con un gesto me intencionas Y que creer, tu risa hoy perdona lo que ayer apagó Y que creer, tu risa hoy perdona lo que ayer apagó Y que creer, tu risa hoy perdona lo que ayer apagó Y que creer, tu risa hoy perdona lo que ayer apagó Y que creer, tu risa hoy perdona lo que ayer apagó Y que creer, tu risa hoy perdona lo que ayer apagó